Pues le tengo la solución a mi amigo, mi amor, para que deje ese aburrimiento. Cuente. Le voy a presentar a alguna de las niñas, mi amor, en la competencia de cuerpo de mi República Dominicana. ¿Cómo? Claro. ¿Quién le está apagando? A ver. Mi amor, en la presentación de cuerpo de mi República Dominicana, que este próximo 18, mi amor, será la gran final, mi cielo. Esa es Cotuí, mira, comunidad dominicana en Puerto Rico, mi amor, una negra fabulosa. La cuerpa, la cuerpa. El cuerpazo, mi amor, fabulosa y espectacular esa morena. ¿Y dónde fue esa actividad, ese lugar bello? Mi vida, eso, ¿cómo fue? Meridia. Meridia, mi vida. Mira ahí, mi amor, Peravia, una morena, mi amor, una niña que gusta y que puede. Ha gustado, mi cielo. El cuerpazo y el tamañazo, mi vida. ¿Desde cuánto mide Peravia? Mi vida, yo no sé, pero mide mucho. Mide como cinco días. Mide mucho. Mi vida, ahí estamos viendo a San Juan de la Maguana. Estas son algunas de las chicas, mi amor, que yo estoy trabajando, por eso le estoy poniendo. No, mi amor. Elegiste las mejores. No, él eligió las de él, pero casualmente son las mejores. Pero mira ahí, mi amor, Distrito, mi amor. Esa es la mía. Esa es la tuya, amor. Esa es la mía. Pues Distrito, mi amor, también se presentó ese día, mi amor, y fue fabulosa y espectacular. El pueblo aplaudiéndola. ¿Distrito Composite, medio Perivia? ¿Puedo mandar un mensaje a mis distritos? Pues mándale un mensaje a mis distritos. No, Enrique, no hables por mí. Desde ayer estaba hablando por mí, las cosas no son así, pero sí. No era el número de cuentas, es el DM. Tírame por mí en mis distritos. Bueno, ¿qué es el cobro compulsivo? Lo que pasa es que yo interpreto, yo tengo el proceso telepático. Pito, aquí somos, ¿cómo se llama cuando uno deja que participe en todo el mundo? ¿Pendejo? No. Democrático. Yo voy a mostrar más adelante a todas, Pito. Miren ahí, mi amor, a todas. A todas. Tú tienes la foto de todas. Pero tú te mostras las cinco nomás. Pero tú eres, mi amor. Bueno, la que está trabajando. Señores, ahí estamos viendo niñas con cuerpo fabuloso y espectacular.